La mañana de este lunes, jubilados del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca protestan en el ayuntamiento capitalino, piden audiencia con el alcalde. Juan Juárez Rivas, abogado de los trabajadores jubilados, informó que siguen sin resolverles a los trabajadores jubilados los pagos pendientes. Por su parte, los inconformes anunciaron que bloquearían la calle Nezahualcóyotl. Jorge Mid González, coordinador de asesores del ayuntamiento de Cuernavaca, dialogó con los trabajadores inconformes. Poco antes del mediodía, los jubilados bloquearon las calles de Motolinia y Nezahualcóyotl, amenazando con cerrar también la avenida Morelos si no son atendidos por el presidente municipal. Por otro lado, cabe señalar que también este día, ayudantes municipales exigen a las autoridades que se lleve a cabo obra pública en Cuernavaca. 12 autoridades municipales acudieron al ayuntamiento para pedir que se apliquen los recursos federales que llegan para obra y que no por cuestiones políticas la capital de Morelos siga abandonada. Refirieron que no hay desarrollo y, en cambio, se tienen problemas de alumbrado y bacheo, entre otros. Con información de María Esther Martínez y Ana Lilia Mata e imagen de Tony Rivera y Silvia Lozano, la Unión de Morelos.